Irina Baeva habló ante las cámaras de Ventaneando donde dijo lamentar que el público la haya conocido por sus escándalos con Gabriel Soto y no por su carrera artística la cual se le ha constado mucho ya que Irina se sacrificó mucho para ser la protagonista de varias historias pero después de hablar del cariño de su público fue cuando la rubia comenzó a hablar de los haters y las personas que le han dado infamia como ella le llama por los escándalos de su vida privada aunque la entrevista no terminó tan fácil pues cuando se le cuestionó sobre Gerardine Bazán y la supuesta prohibición que le hizo la exesposa de su novio en la comunión de su hija Elisa Marie de que ella no estaba invitada la actriz se quedó callada y se marchó de la prensa y es que como todos saben supuestamente Gerardine no invitó a su madre a la primera comunión a la petición del actor mientras que Soto también hizo lo mismo para poder estar en una especie de igualdad y no tener problemas el uno con el otro en ese mismo día por si fuera poco la prensa decidió ir a buscar a la señora para que ella conformara si lo que se dijo en una revista de espectáculos era verdad por lo que dijo que se le olvidó el importante momento dejando a los fans de Gerardine impactados por la respuesta que le dio la abuela de las niñas mientras tanto usuarios comenzaron a hablar de la entrevista y volvieron a causar polémica pues muchos no estuvieron muy de acuerdo con la mujer si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y compartirlo nos vemos en la próxima chau